Su novio la cela, también le pelea Ella está confusa, pero es que Y yo me digo, que no puede tener na' conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Ya me digo, que no puede tener na' conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Dice que tiene novio, pero me sigue hablando Le ofrezco un trago y me sigue hablando Le ofrezco marihuana y se me queda mirando Se ríe y me sigue contando Que quiere mucho a su novio y a mi que Prendí el fili y el tema se lo cambié Y le pregunté, que que perfume era ese Y le pregunté, que cual cirujano era ese Me dijo, que se operó en RD Me dijo, que siempre quiso ser doble D Y que el culo no se lo ha hecho, que es natural Yo le dije, no te lo haga baby, se ve brutal Ya me dijo, que no puede tener na' conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Ya me dijo, que no puede tener na' conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Trato de besarla, pero no se deja Me dice que no, pero no se aleja Me dice que tal vez si soltera fuera La cosa totalmente diferente fuera Otro trago y más coqueteo Se acomoda el brasier y se arregla el pelo Y vuelve a mencionar a su novio No lo conozco y ya le estoy cogiendo odio Yo sé que ella quiere, pero no se atreve Tiene miedo que su novio se entere Tranquila, ma, y él nunca se va a enterar Si después que te lo meta, yo no te vuelvo a hablar Su novio la cela También le pelea Ella está confusa Pero es que Y yo me dijo Que no puede tener na' conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Ella me dijo Que no puede tener na' conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Hey, yo UG21 Plus El boqui sucio No hay mortales, mami UG21 Plus J. Álvarez, el dueño del sistema Fragm Fugini Montana de producer, baby Baby I'm a tell about the world Desde los ross del mundo, baby Eh-eh Ey-eh-eh La fama que camine Let's go Let's go ¡Gracias!